No pensamos ni imaginamos, todo lo que faltaría, solo una hora de mirar Desde el caso de una prueba misteriosa, y el que se presciso instante De comienzo este amor empezó a entrar, pero deseamos de nuevo Y es que ya está escrito que me tocaban tus besos Que de una vez que tenemos, nos diríamos un tequilo Es que algo tan perfecto, no puedo poner de fe Cualquier momento iré al pelo, para darte a ti un buen beso Y no quiero enamorarme si quieres lo que me gusta De eso es que hoy, te miras cuando se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recortes y su estuda Y hasta parecen bonitas, pero mis palabras justas Solo teníamos pensado, pero ven como aquí estamos Los dos y el enamorado De verdad, no pensábamos, no imaginábamos Que a los dos se enamoramos Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de alguna manera, no diríamos un tequilo Es que algo tan perfecto, no puedo poner de fe Cualquier momentito es bueno, para darte a ti un buen beso Y no quiero enamorarme si quieres lo que me gusta El proceso de querer, te miras cuando se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recortes y censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras justas No las teníamos pensado, pero ven como aquí estamos Los dos y el enamorado Los caminos de tu cuerpo, los recortes y censura